MÚSICA MÚSICA Viene desde Bariloche y se suma a la hueste del Nacho Bike, Cristian Facchini. Soy Cristian Facchini, integrante de Nacho Bike, categoría Elite de San Carlos Bariloche. Muy contento, bueno, acá de estar en Córdoba, es la primera vez que tengo la oportunidad de venir. Ahora, bueno, en el equipo de Nacho Bike, una estructura muy buena. Cuando te dijeron, o cuando te habló la gente de Nacho Bike de Córdoba, ¿qué pensaste, qué dijiste? Sí, en realidad yo mucho conocimiento no tengo en la gente, digamos. Soy un chico de Bariloche que no puede salir mucho afuera a correr, ¿no? Fue una cuestión de trabajo y demás, pero bueno, me han hablado muy bien. Es un equipo que se está armando hace poco y bueno, tienen buenas ideas. Y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible y tratar de acompañarnos todo el año. ¿Cuál es tu fuerte? ¿La ruta, el MTB? Y en sí la bicicleta, en sí la bici me gusta, ¿no? Pero me gusta mucho la ruta, me gusta mucho el rally también, el monta me gusta también. Así que, bueno, es un poco de todo, es tratar de disfrutar de la bicicleta que, bueno, es lo que me ha cambiado la vida, ¿no? Cristian, vos estás viviendo en Bariloche, viniste a Río Tercero a competir y después, mañana, martes, miércoles, ¿dónde estás? Bueno, ahora vine a competir esta vuelta, ya mañana regreso a Bariloche y empiezo a preparar, bueno, lo que es la temporada, ¿no? No espera una temporada muy dura, como objetivo más grande la vuelta al Valle de Río Negro. Así que, bueno, vamos a tratar de dar lo mejor, espero que los días nos acompañen. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, listo, gracias a ustedes. Gracias. ¿Qué comen los ciclistas en carrera? ¿Cómo se los abastece? Esto nos muestra Ivon Sugasti. Hoy, etapa reina, pero con los auxiliares de Astana, que lo importante es comer y beber. Hoy vamos a aprender truquitos. Vamos a meternos en las entrañas de lo que hay alrededor de los ciclistas. Hoy a los ciclistas no se les toca. Pues volvemos al reality, ¿eh? Voy aquí con Costa. Vaya capo, tío. ¿Comer o dormir? Dormir. Este es de los míos, pero bocadillo de la mano, tío. Míralo. Y aquí el capo, el que lleva la batuta, tío. Velda. Cuatro años ya aquí en Astana, tío. Nos va a explicar cómo se cuida el ciclista ya en ruta, tío. Vía libre por el camino más corto al avituallamiento. Bueno, ha sido posible aguantarme al bocadillo de Puyol, que es la lata de atún que vi el día de descanso, tío. Calidad, pero guapa, ¿eh, Puyol? ¿Cuántos bidones calculas que va a tomar un ciclista en los 170 kilómetros de hoy? Sobre nueve. Que serían cuatro litros y medio en una etapa de unas cuatro horas. Sí. O sea, sería al litro por hora. Dos bidones por cada hora de carrera. El líquido es indispensable. Sí o sí. Sí o sí. O sea, aquí no vale un ciclista que diga, a mí no me gusta beber. No, no. Obligado. Obligado. Ya tienen su plan de hidratación a cada hora. Todo programado. Y la comida programada. Pero la comida es un poco más libre. La comida es más libre, pero más o menos hay la cantidad que tiene que comer en cada hora. De esos nueve bidones, ¿cuántos serían de agua? ¿Cuántos de hidrato malto? ¿Y cuántos de desales? Mitá, tímil. Uno de sales. Cuatro de agua y cuatro más. Y hoy, ¿qué vas a meter? Tenemos aquí lo que son los tres geles de carbohidrato. Lo mismo. Dos barritas energéticas. Después tenemos aquí dos pasteles de arroz. Uno de almendra y otro de albericoque. ¿Qué es lo que ha preparado Puyol? Eso es lo que se prepara el día de antes también. Tenemos aquí un panecillo de mermelada con plata. ¡Vamos, Sergio! ¡No tengo ganas! ¡A pagar! ¡Se va silbando gallo! ¡Acarite! ¡Qué clase tienes, Alamburu, coño! Éxitos, Capo. Gracias a vosotros, sobre todo. ¡Vaya bien! ¡100% de efectividad! ¡Gracias, Capos! A ver, aquí estamos con Ibai. Queremos saber lo que hace Ibai ahora cuando el corredor cruza la línea de meta. Ahora, según lleguen, les recojo. La doctora ha hecho unos recuperantes. El primero toman todos un zumo de piña para que les entre bien. Un poco de azúcar y así, con un poco de maltodestrina para meter ya... ¿Maltodestrina es hidrato? Hidrato, cargo, ¿no? Para meter ya un poco de carga, para ir cargando los depósitos poco a poco. Nada más llegar, un bidón de 500 con piña, maltodestrina, que es hidrato. Y luego llegan al autobús y tienen la proteína y el arroz, la pasta, la patata, lo que quieran. Proteína, otro medio litro. Otro medio litro. Batido de proteína. Y si han perdido muchas sales, a ir metiendo sales poco a poco. Poco a poco. Antes de llegar al hotel, ¿ya comen el arroz o la pasta? Sí, ahora se van duchando y cuando están tranquilos, van empezando a comer. ¿Comen pasta o arroz? Arroz, suelen comer más. Y un tío cuando llega reventado a meta, como ayer, que fue una etapa durísima, o hoy ha sido una etapa súper exigente, aparte con calor, y no tiene hambre, ¿le obligáis a comer o no? Tiene que meter, tiene que meter. Hay que meter. Mañana, si no, los depósitos están vacíos. Y después, masaje y cena. Masaje o masaje, que les hará falta, cenar y a la cama. Y así, vamos, vamos y vamos. Y vamos, que te vía el toro y como no esté ahí con la malto, como dicen ellos, taput. ¡Torri, Torri! ¡Ahí está nuestro hombre, coño, al ataque! Ven aquí, ven, 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 ven. Sabemos lo que come, tío. ¡Fuerza la que la gente! ¡Fuerza la que la gente! ¡Fuerza la que la gente! Juan Pablo Serrano incursionará desde ahora en más en la ruta el ciclista de San Francisco competirá este fin de semana en el argentino de Mendoza lo tiene previsto realizar la doble San Francisco Miramar y muy posiblemente la doble Bragado para ello se sumará al equipo del sindicato argentino de la televisión al parecer al finalizar sus estudios de abogacía tiene más tiempo para entrenar y por eso comienza su etapa de ciclismo en la ruta soy Saúl Rosa del Nachos Team y te invito a seguir viendo Entre Pedales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!